Los antioxidantes son sustancias sintetizadas por las plantas y que se caracterizan químicamente por retrasar la oxidación de otras moléculas. Esto es importante porque las reacciones de oxidación pueden producir radicales que comienzan reacciones que dañan a tus células desembocando en enfermedades crónicas como la diabetes o el cáncer. Si bien existen fuentes artificiales, la realidad es que si llevamos una dieta saludable no requerimos ninguna suplementación y además le daremos al cuerpo estos antioxidantes en la forma que está acostumbrado a recibirlos. Si te interesa saber dónde puedes encontrar estos antioxidantes, te invito a ver este video. Yo soy el Dr. Mijail Tapia y sin más preámbulos, comencemos. Tenemos 5 grupos principales en los que se dividen los antioxidantes y trataremos en este video. Estos son los polifenoles, carotenoides, vitamina C, vitamina E y misceláneos. Como te imaginarás, cada uno cuenta con su grupo de alimentos y sus actividades específicas. 1. Polifenoles Los polifenoles son esas sustancias responsables de la máxima actividad antioxidante de algunas frutas, verduras e incluso bebidas como el café o infusiones, además de sus propiedades antioxidantes que evitan la acumulación de radicales libres. Algunos polifenoles también tienen propiedades quelantes, esto quiere decir que se adhieren a sustancias tóxicas como el plomo o el cadmio y otros metales pesados, eliminándolos por vía renal o digestiva. Además de estas propiedades, los polifenoles cuentan con actividad antiinflamatoria, antibacteriana, antiagregante plaquetaria y potenciadora del sistema inmunológico. Los polifenoles pueden encontrarse en bebidas como el café, mate, té verde y vino tinto. En cuanto a las frutas, tenemos excelentes fuentes como la manzana, cereza, fresa, moras azules, arándanos, zarzamoras, tomate y uvas. Mientras que en las verduras podemos encontrarlo en la cebolla, el ajo, la zanahoria, pimientos, remolacha, berenjena, brócoli, apio, chile y acelgas. También pueden encontrarse en leguminosas como el frijol o judías, lentejas y alubias. Otros productos donde pueden encontrarse son el chocolate, la soya y sus derivados, aceite de oliva y especias como el jengibre, la cúrcuma, la canela y el orégano. 2. Carotenoides. Los carotenoides son pigmentos sintetizados por las plantas que neutralizan a las especies reactivas de oxígeno o ros. Su presencia en los alimentos es fácilmente reconocible precisamente por el color que les otorga, con tonalidades que van desde el amarillo naranja, pasando por el rojo y llegando hasta el color morado. Existen diferentes subtipos como el licopeno, alfa y beta carotenos y jantófilas. Tanto los alfa como los beta carotenos son precursores de la vitamina A, una vitamina esencial para preservar la integridad de la retina y con ello mantener una correcta visión, además de su papel potenciador del sistema inmunológico. Se recomienda consumirlos junto con las grasas, pues estas permiten su mejor absorción en el tracto intestinal. Ejemplos de buenas fuentes de caroteno son, por supuesto, las zanahorias, repollo, espinaca, berros, pimientos rojos, tomate, lechuga, albaricoque, maíz, naranja, papaya, guayaba, brócoli, mango, bayas de goji, alga espirulina y granada. 3. Vitamina C De la vitamina C ya hemos hablado extensiblemente en este canal, sin embargo, no estará de más recordar que esta vitamina es considerada como el más genuino de los antioxidantes, pues permite la integridad estructural de proteínas, carbohidratos y grasas. Esto es especialmente importante para preservar nuestro material genético, el ADN. Es importante también para la síntesis del colágeno y la elastina, que mantienen el funcionamiento adecuado de vasos sanguíneos, ligamentos, tendones y huesos, además de participar en la transformación del colesterol en sales biliares. Las fuentes naturales de esta vitamina son las frutas y las verduras, pero la cantidad que estas poseen varía mucho y seguramente te sorprenderá saber que la naranja no es la mejor fuente de vitamina C que existe gramo por gramo. Algunas frutas con alto contenido son, además de los cítricos como naranjas, mandarinas o toronja, la guayaba, el kiwi, las fresas, papaya y tomate. Por otro lado, en cuanto a las fuentes vegetales podemos nombrar el kale, brócoli, pimientos, chícharos, tomillo, perejil, espinaca y coles de Bruselas. Mención especial merecen las ciruelas cacadú, originarias de Australia y que cuentan con la cantidad de vitamina C gramo por gramo más alto a nivel mundial. Interesantemente, contiene por cada 100 gramos más de 100 veces más vitamina C que la naranja. Número 4. Vitamina E. Bajo el término de vitamina E, se engloban dos compuestos claramente diferenciados, los tocoferoles y los tocotrienoles. Dentro de estos, la única molécula con propiedades antioxidantes comprobadas es el alfa-tocoferol, que cuenta con un papel esencial en la preservación de la membrana celular de todas las células del cuerpo, así como bloquear la oxidación del colesterol LDL, lo cual es relevante porque reduce el riesgo cardiovascular, es decir, de un infarto. Algunos aceites son particularmente altos en vitamina E, por ejemplo, el aceite de avellana, girasol, aguacate, almendra y cártamo. En el grupo de los vegetales podemos nombrar chiles, nabo, remolacha, brócoli y espárragos. Y dentro de las frutas tenemos almamey, aguacate, mango, kiwi, frambuesa, arándanos, duraznos y zarzamora. Es muy importante enfatizar que puesto que la vitamina E es una vitamina liposoluble, esta se absorbe mejor en compañía de grasas, por lo que su consumo en ayunas no es recomendable, sino de preferencia después de la comida con más grasas del día. Número 5. Miceláneos. En el último grupo ubicamos a compuestos con evidencia mixta respecto a su actividad antioxidante y que normalmente son minerales, como por ejemplo el cobre, zinc, manganeso, selenio, hierro, coenzima Q10 y ácido lipoico. Dentro de estos, el cobre participa en una familia de enzimas conocidas como superóxido de esmutasa, que se encargan de cumplir funciones antioxidantes. Además de esto, provee beneficios como potenciar el sistema inmunológico, forma neurotransmisores cerebrales y facilita la síntesis del colágeno y elastina, al igual que la vitamina C. Como la mayoría de los minerales, sus fuentes alimentarias generalmente están en contacto con la tierra, como tubérculos o granos enteros. Entre estos podemos identificar a la papa, nueces, cacahuates, almendras y fuentes animales como el hígado, ostras y algunos mariscos. Es muy importante enfatizar que muchos minerales pueden ser particularmente tóxicos para el organismo si se consumen en cantidades muy altas. Esto generalmente no es un problema para el consumo en alimentos, pero puede ser un problema para personas que además consuman suplementos nutricionales. Otro ejemplo importante de este grupo es la coenzima Q10, una sustancia liposoluble que puede ser aportada a través de la dieta, pero también puede ser sintetizada por nuestro propio cuerpo a diferencia de las vitaminas y minerales de los que hemos hablado anteriormente. Similar a la vitamina E, contribuye a la integridad de la membrana celular y evita la oxidación del colesterol LDL. Algunos alimentos recomendados en este rubro son el salmón o pescados grasos, pollo, cacahuates, brócoli, espinacas y tofu. Si bien es actualmente bastante rara, la deficiencia de vitamina C o ácido ascórbico es una entidad que aún presentan algunas personas y puede identificarse con datos como el sangrado de las encías o problemas de cicatrización. Si te interesa saber más sobre este tema te invito a ver el video que te dejaré en la siguiente pantalla. Yo soy el Dr. Mijail Tapia y te deseo un excelente y saludable día. Cuídate mucho y hasta luego.